¡Manos arriba! ¡Bravo! ¡Grandes partillos! ¡Grandes partillos! Alan, Carla, Ale, estoy con ustedes. Estoy con ustedes, muchachos, no me fallen. Atención, cocina. El primer plato que queremos en nuestra mesa de juicio es el de... El señor Arturo, por favor. Que tenga un plato ganador, porque lo veo, porque lo siento, porque veo la tersura del mole que hice. Hola, chefs. Platíqueme, ¿lado de dificultad? ¿En qué se inspiró? Quiero saberlo todo. Me inspiré en una persona que quiero mucho, un amigo que se llama Ñaño, que me enseñó a hacer en algún momento en Tepoztlán el mole coloradito. Es un homenaje a él. Es un mole que está hecho con base de almendra, de durazno, de chocolate. La estrella más allá del pollo, para mí son los romeritos, que agarraron un color verde hermoso que me fascinó. Estoy muy orgulloso de mi plato. En realidad eso es. Hay el tono frutal arriba, equilibrado. El que hayas tenido la fuerza de dejar el romerito aparte y solamente bañarlo, porque eso me ha permitido probar. Si yo hubiera comido solamente el romerito con tu salsa, con tu mole, hubiera estado perfecto. Pero tengo que decir que el pollo está perfectamente bien hecho. Gracias, chef. Muchas gracias. Se te sale el corazón cuando estás enfrente de estos tres grandes profesionales. A ver si todo esto es verdad. Adelante, chef. Sí, sí. Perfecto. Lo has clavado. Lo has clavado. No me hace falta ni probarla solo con el olor y ver la cara a estos dos señores. Ya me es suficiente para saber que lo has clavado. El punto está impecable. Y este color verde es exactamente lo que te pedí el otro día. Sí, chef. Has hecho absolutamente todo, todo lo que te pedí. Gracias, chef. El mole de Gavito es perfecto y me da un gusto tremendo. Arturo, puedes pasar aquí al frente, por favor. Así celebro yo. Cada momento de mi vida donde yo triunfo, lo celebro. El próximo plato que queremos probar es el de Alan. Mi pollo en verdolagas en salsa verde tiene el suyo. Tiene lo suyito. Alan, cuéntame, ¿qué has hecho aquí? Hice unas verdolagas lubuki. ¿Lubuki? Agradeciendo a la loba el quelite que me dio. ¿Qué tal todo serio? Hice una salsa verde, pollo, tal cual las presenté. Hubo un proceso muy difícil. Mi salsa la probé. Me picó muchísimo e intenté equilibrarla durante mucho tiempo, la salsa. El peor de tus errores en este plato no ha sido lo picante del chile. Hay dos problemas grandes aquí. Uno, un exceso de acidez y otro, una falta de sabor y de grasa que te hubiera aportado perfectamente un cerdo, por ejemplo. La verdolaga está marrón, para mi gusto pasada. Y hoy hay muy buenos platos. Hoy no valen medias tintas. Lo sé, Chef. Suerte, Alan. Gracias. Para la gente, si piensa que es fácil, pues no es nada fácil. Llegaste a excusar un plato. Llegaste solamente es que me faltó esto, es que... Lleguen queriendo su plato, vendan el plato, me quedó muy rico esta, lo cuidé, lo apapaché. Pero no, es que me faltó esto. Las excusas, cuando estamos vendiendo el plato, no van a mejorar el plato. Claro, claro, Chef. Gracias. Me olvidé decir las partes bonitas, los recuerdos que a lo mejor me llevaron a tomar la decisión de hacer mi plato. Alan, gracias, puedes pasar al lado de Arturo, por favor. Estamos para aprender. El siguiente platillo que queremos probar es el tuyo, Carlos. Jefa, me vaya o me quede, tuve la oportunidad de dedicarte a este plato. El plato se llama, como dice mi mamá, ¿por qué? Porque las verdolagas me gustan mucho y cuando las hacía mi mamá, me decía, sí, pero tú las limpias. Entonces, se me iba a pasar y la escuché que me dijo, te falta limpiar las verdolagas. Y las limpié, hice el pollo, lo sazoné, lo cocié aparte en el cuerito, lo usé para engrasar donde dore el pollo. Le puse un poquito de comino para el sabor. ¿Te recuerda a tu mamá este plato? Sí. Saludos a Guanajara, jefa. Sí, sí. Échese la lágrima, no pasa nada, nadie lo va a ver menos. El plato es un plato de casa, completamente casero total. Sí. Sabe a lo que se te pidió, el pollo está perfectamente hecho, la salsa está correcta, se siente bien el quelité. Créeme que tu mamá debería de estar muy orgulloso de este plato. Felicidades, Carlos. Misión cumplida, jefita. Hice unas verdolagas pensando en ti. Pero tu mamá no es la que está concursando. No. Entonces necesitamos un plato digno de Masterchef. Necesito que venga un poco más de guarnición, que venga una buena reducción y que se vea lindo. ¿Estamos claros? Sí, señor. Bien, nos vemos. No chille, cállese, aguántese, no chille. Dijo que no iba a chillar. Dijiste que no íbamos a chillar en el programa. Tú y yo hemos empezado con un pie un poco cambiado, ¿verdad? Sí. ¿Tú te quieres quedar aquí? Claro. Pues sigue haciendo cosas así. Porque si sigues haciendo cosas así, te quedarás y te quedarás muchos programas. La salsa está buena, has puesto las cosas donde tenías que ponerlas y el pollo está muy rico. Y llora, hombre, llora tranquilo, llora tranquilo porque hay que sacar esa energía también y hay que dejarse ir. Y cuando te relajes y te dejes ir, estarás cocinando mucho mejor. Y ahora te mereces que te diga que sí, que está bien, que lo has hecho bien. Bravo. Carlitos, puedes pasar al lado de Alan. Mi Carlos, con mucho sentimiento por preparar este platillo de su mamá y con ese sabor casero. El siguiente plato que queremos ver es el de Carla. ¡Adiós! ¡Adiós! Les va a encantar. Va a ser un plato maravilloso. Van a decir, en mi vida he probado una cosa igual. Hola, buenas noches. El nombre de mi plato es Favada Aloquelito. ¿Aloquelito? Sí. Mi gatito se llama Kelly y a veces le llamamos Kelito y está muy bonito. Entonces he dicho, pues voy a utilizarlo también. ¿Y cómo lo has hecho? La Favada tiene cistorra, tocino, está hecha con un poquito de comino, con hojitas de laurel. ¿Llamar a esto Favada es un atrevimiento? No sé si en tu situación, y estando yo aquí, es muy acertado. Por el que es un nombre bonito y se parece un poco. Por esa maestría que ella tiene en la cocina, se puede permitir el jugar con ese desafío. Tienes una imaginación portentosa, lengua viperina también. No, no, soy buena gente. Y tienes valor, porque hay que tener valor para traerle un asturiano, un plato, llamarlo Favada. Es un homenaje de gracia a tu persona. Favada no es. Porque esto Favada no es, pero está muy bueno. Es una alegría que Pablo tenga la deferencia de tener unas palabras positivas con alguien. Porque está el hombre que parece que va a mordernos a todo el mundo. Os voy a decir algo, eso sí lo digo claro. No he hecho un plato más a gusto en Marte Chef que este. Porque después de estar trabajando con el diablo de Tasmania, yo te juro que ha sido una maravilla. O sea, el tener mi mesa limpia, tener mis cacerolas donde yo quería todas ordenaditas. Tampoco tengo nada contra él y me parece que es una buena persona. Estilo simplemente que es un torbellino. Está perfectamente bien jugado. La sal hay que tener mucho cuidado. Sobre todo en el embutido. ¿Y sabes algo? El quelite se oxidó y empezó a hacerse ácido. Tiene un puntito como si le hubieras puesto un poquito de limón. Y eso es una patada que te va para arriba. En verdad, felicidades, está muy rico. Gracias. Yo también me quedo. Cuando me has dicho lo de la patada, digo lo mismo o me mandan a otro sitio. Si después de todos los comentarios positivos, Manny me dicen que soy eliminada, pues ya no entendería nada del programa. El siguiente plato que queremos ver al frente es el de Carmen, por favor. La campeona de los pesos, Welter. La faraona de la pasarela. ¡Ale! Solamente voy a presentar mi guasontle sencillo y una presentación moderada y con mucho amor. Mi guasontle se llama Recuerdo de Infancia. Es precisamente un recuerdo de cuando mi madre nos hacía estos guasontles. Yo no lo había cocinado jamás. Preparé una salsa a base de chile ancho con cacahuate. Ahora te voy a platicar lo que yo veo. Tienes una salsa equilibrada, bien hecha. Si tenemos un capeado, no cubran con la salsa, hagan un espejo. No sé si tu aceite no estaba a la temperatura correcta, porque se siente mucha grasa dentro del capeado, aparte del queso que ya tiene adentro. Entonces, Carmen, tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto. ¿Me sigues presentando platos enormes, platos familiares? Tengo, exacto. Entonces, hay que cuidar. Tengo que cuidar mucho esto. Mucho la presentación. Hay cosas que yo no le pondría. Sí, señora. Mi Campu, tú eres una fregona. De todo ha salido y triunfante. Eres mágica y etérea. Es el conjunto de muchas malas decisiones, yo creo. Hay que tener mucho cuidado, Carmen. Porque tu presentación es tan burdas. Por más que hayas nacido en una casa en donde son muchos miembros de la familia, yo no puedo creer que una supermodelo como tú no haya ido a un restaurante de los mejores del mundo y que en cada viaje que ibas, en cada pasarela que ibas, no podías ver en un restaurante cómo se debe de presentar. Entonces, ahí no hay un no puedo. Aquí hay que cuidar muchísimo eso. Y aquí fallaron todas, en verdad. Hay que tener mucho cuidado, por favor, Carmen. Gracias. Ay, Carmencita, ni llore, mija. O sea, la vida es así. Ya sabes que no tienes que cocinar así de grande. Al siguiente participante que queremos degustar su platillo es el tuyo, Maki. Ok. Se siente un ambiente muy tenso, muy denso. Mi plato se llama polvos ancestrales. A mí me tocó el quelite. Es un puré rústico que le mezclé el quelite. Este puré es muy parecido a uno que como desde que soy niña. Por otra parte, es un lomo de cerdo que al abrirlo eran retazos. Entonces, yo me imaginé que iba a ser un filete. Y yo quería llenarle una vez más la vista y el paladar al chef. Bueno, a los dos, porque los dos me criticaron en el anterior platillo de cerdo. Fantásticamente, es como si otra persona del reto pasado a este hubiera sido completamente distinta. El puré está rico, sin embargo, no te diste cuenta en la cantidad de sal, porque tenías tocino. Hay personas que les cuesta la sal, pero yo creo que tú te exacerbas. Pero el plato está bien, se me hace un plato que se puede encontrar en cualquier restaurante. Es correcto, está bien. Me doy cuenta que me está diciendo cosas buenas, entonces como que me siento en un sueño así como con mucho vapor. Y les juro que se me están aflojando las piernas. Le puse licor de naranja y lo mariné un poco al filete. Y también me quemé muchas ocasiones. Y tengo las manos que ya no puedo aplaudirles a mis compañeros porque me duelen mucho. Y me he quemado y quiero mejorar también ese aspecto en la técnica. Yo no voy a decir más que esto, Maquín. Siempre hablas de los dos jueces como si yo fuera invisible. Atención. Ok. Yo también soy juez. Sí. Y parece que usted solamente ve a los dos señores. Si fuera mi hija, yo hace rato que te hubiera agarrado del pelo. El plato aquí está. Hoy yo no critico. ¡Maki! Gracias, Maqui. Puedes pasar al lado de Carmen. Sin palabras. El siguiente plato que queremos ver en la mesa es el de Alejandra, por favor. Por supuesto que me acuerdo de los honores que le hicieron al platillo de Gavito. Y digo, Dios, ayúdame. Este platillo le llamo camarones y romeritos en mole a los frutos secos. Siempre de niña pues comía diferentes moles de acuerdo a las tradiciones de mi nana que vive muy cerca de Puebla. Y pues he probado de todo un poco. Creo que el mole que acabo de hacer que a mi gusto no es nada picoso porque a pesar de haberle hecho cinco chiles, no quedó picoso. Te voy a dar mi opinión. Sí. Trabajaste tan bien los chiles que es verdad, no pican nada. Tuviste el acierto de usar un poquito del camarón seco porque hay ahí unos toquecitos de ese camarón. Y estás presentando un camarón a la perfección. El chocolate te hizo un favor, ¿eh? Hoy no existió en tu mesa y te hizo un favor. Gracias. Mi única crítica, Ale, es tienes unas almendras que no están tostadas, que es importante que todos los elementos estén bien trabajados en el plato. Y tenías unos camarones espectaculares que hubiera sido muy bonito que se vieran, que no me los bañaras con la salsa. Muchas gracias. Gracias. Que haga yo un platillo por primera vez y me salga con esa sutileza. ¿Esto era la primera vez que lo hacías? Sí. Pues sigo haciendo cosas por primera vez. Está buenísimo. Muchas gracias, chef. Muchas gracias. Gracias. Lo debo de festejar y de celebrar y me siento muy orgullosa. Mi queridísimo Julio Camejo. Venga. La hormiga atómica, venga para acá. ¡Venga! Es un plato que no había probado nunca antes. La salsa creo que quedó perrona. Creo que me pudo ir bien. A ver cuán concreto puede ser en tu explicación. Hostia, tío, que te tengo una explicación que son 50 cosas en una. Este plato se lo quiero dedicar a carne. El nombre... Ya dile que la amas, ya está. Tranquila, controlate. El plato se llama Un final feliz. Ya hace ocho años trabajamos juntos en un proyecto que duró como año, año y cacho. Tomó una decisión que requiere mucho valor y tomó la decisión de ser libre. Y por eso te lo quería dedicar con todo el camino. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Yo la verdad es que ya no sé a qué ha venido el máster. Si sí a cocinar o a ver si liga. No sé. Tienes un cohete en el trasero, man. Entonces, cuando trabajas, haces un asco tu zona de trabajo. Julio, hasta que llegué contigo y te dije, a ver, maestro, tranquilo. Porque todo lo que tienes, este desorden, lo tienes en la cabeza. Y así es, ¿eh? Cosas en llamas, tenías tirado ahí, mira cómo estás presentado. Y eso habló de un gran descontrol. Cuando te dije que pararas, empezaste a pensar, aquí la salsa no pica en chila. Es muy distinto. El picante tiene que ser en paladar, pero aquí el picante va a garganta. Entonces, empiezas a... Entonces, ya te quiero contar cómo les va a ir a ellos que no les gusta mucho el chilo. A lo mejor eso me falla porque yo no traigo a la escuela de la cocina casera. Mira, esto es un Julio contra Julio. Sí, sí. Aquí la batalla te la tienes que lidiar contra ti mismo porque vas corriendo a todas partes. Y a veces hay que pararse. Mira, no sé si te puedes fijar. Si lo podéis ver. Sabes lo que es esto, ¿no? ¿Ves lo que es, no? Sí. Harina. ¿Tú crees que esto se puede comer? ¿Harina cruda? No, ya te lo digo yo, no. Mira. Viendo esto de aquí, no me hace falta probar la salsa. Julio. Hay que poner atención. Bueno, el aspecto del capeado. Ponte las pilas. Julio, puedes pasar aquí al lado de Ale. Cuando veo la harina, digo, ah, ese es el producto sorpresa que le tenía preparado a Pablo. Chefs, reúnanse para que decidan quién es la siguiente celebridad en abandonar la cocina de Master Chef Celebrity. Sí, Tati. ¿Me acompañan? Sí. Tengo miedo de que la persona eliminada sea Carmen. Pues hasta ahora yo creo que de las mejores cocinadas de reto de eliminación, ¿no? Sorpresivo, porque todos cocinaron con buen sazón. Sí. Hay algunos detallitos, pero tenemos gente cocinando, en serio. Hay muchos platos con muchos detalles muy buenos. Igual se ve que falta pulir y todo esto, pero estamos en el programa que estamos y todavía esto por lo menos empieza a coger un color agradable. La guerra está empezando y va a estar muy fuerte. Bien, cocina, atención. Para nosotros creo que fue o es la mejor de las cocinadas que hemos tenido en lo que lleva la temporada. Sinceramente, muchas gracias. Y es bueno también alabar a los tres mejores platos de esta cocina. Esos platos son... El tuyo, Carla. Es una gran responsabilidad para mí y sobre todo pues hoy ha sido una alegría porque estábamos ahí varios que habían hecho platos muy, muy ricos. El tuyo, Arturo. El nivel de felicidad y el nivel de alegría que siento en mi ser que me sigue poniendo la vara sumamente alta. Y el mejor de la cocinada es el tuyo, Alejandra. ¡Ven, sí! Eso me llena de un orgullo, pero también me llena de mucho miedo. Ustedes tres se pueden quitar los mandiles negros y pueden subir al balcón. Están salvados de la eliminación. ¡Felicidades a los tres! Ya se acabaron los de la subida. Vamos a hacer cinco los de acá. La ruleta rusa, la ruleta esa. ¡Hijo! Tenemos un plato más que va a lograr subir al balcón con sus compañeros. Un plato que nos recuerda a la buena cocina de casa, el amor de mamá y sobre todo el respeto por la tradición. Carlos Eduardo, al balcón. Voy para arriba, voy para arriba. Ya estábamos pensando en este... Voy para arriba. Yo sabía que eramos cuatro. Yo sabía, yo sabía. ¿Quién lo quiere a él, caramba? Está más tan chulo. ¿Quién lo quiere? Te puedes quitar tu mandil y subes al balcón, Carlos Eduardo. Yo voy a llorar, se vaya quien se vaya. Porque son unos compañeros impresionantes. Muy gracioso el Carlos y muy entrañable, pero ahora nos tenemos que poner serios. Porque uno de vosotros cuatro no estará con nosotros la próxima semana. Aquí hay un cúmulo de errores y alguna casualidad. El nivel está subiendo. Los cuatro estáis en la línea justo que os separa de estar o no estar. Y lo que va a diferenciar esto es algo tan mínimo que cualquiera de vosotros podía estar fuera. No sé exactamente quién se vaya a ir. Los errores técnicos los tuvieron todos. El concursante que abandona esta semana la cocina de MasterChef Celebrity es... Yo pienso que por los comentarios que hicieron los chefs, pues está entre la Campu y Alan. Carmen Campuzano no se va. Tiene que seguir el glamour aquí en MasterChef Celebrity. Yo así como en película de horror quiero ver nada más un cachito y veo mi foto y, o sea, como que no quiero ver. Es un volado, hermano. ¿Qué tema este con los retos de eliminación? Que algunos saca lo mejor, en otros nos hace ponernos de más nerviosos. ¡Ay, no! No, 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 no. Un error me costó estar en esta silla y decir adiós y con eso me voy. Eres una grandísima persona. Por más que haya chistes y la gente diga lo que diga, eres un gran compañero. Pero vas a una revolución que es que no hay quien te pille el paso. Ni siquiera tú mismo te lo pillas. Hoy has hecho un capeado increíble, muy bueno, y lo has reventado con algo que no podemos dejar pasar. Era pura fécula de maíz dentro del capeado. Gracias por tu simpatía y por lo buena persona que eres, que se agradece encontrar gente como tú. Ya instituimos el verbo camejear y cuando uno anda echando ahí, anda camejeando y eso se va a quedar. La verdad me ha sorprendido, no me esperaba que mi novio dos, 34, puntos 36 se fuera. Y la verdad, pues, lo siento muchísimo. Hombre, no pasa nada, no pasa nada. La vida es de retos, a veces se gana, a veces se pierde. Feliz. ¡Bravo, Julio! Te pedimos que dejes tu bandil sobre tu mesa, sobre tu estación y te despidas de nosotros. De esos personajes que cuando se van, definitivamente los extrañas y hace falta su locura. Prefiero hacer la alegría de la cocina y haber cometido un error que a lo mejor ser ese que se la pasó tirando tierra y malvibrando y tal vez cocinar muy bien. ¡Bravo, Julio! ¡Bravo! Destino o suerte, nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es que todos ustedes viven para cocinar un día más en MasterChef Celebrity. Váyanse a descansar, porque la próxima semana nos esperan nuevos retos y desafíos aquí en MasterChef Celebrity 2022. ¡Descansen! Jamás me hubiera imaginado llegar hasta esta instancia y voy a darle. Y voy a darle duro para demostrarme que cualquier cosa, si le metes empeño, puedes lograrlo. La fatalidad del destino tarde o temprano nos alcanza.